Josefa Rodríguez García La Pepa, ahora para todo el mundo es Pepita. Desde entonces hasta ahora soy Pepita para todo el mundo. ¡Hortensia! ¡Hortensia, aquí! ¡Hortensia, aquí! ¡Hacé la plata, hasta que te la veo! Hoy es 6 de marzo de 1941. En nombre de mi hermana Hortensia, Rodríguez García, como tantos otros, no consta en el registro de fusilado. Si tú supieras el miedo que yo paso cada vez que veo la ropa tendida en ese dichoso barcón de la calle Relatores con Atocha, cada vez que salgo o entro de la pensión, ahí está, mirándome fijo. Patata, puerro y perejil. Patata, puerro y perejil. Pero ¿y por qué se me va a olvidar? Puesto con pez. Sí, como Paulino. Y como Pepita, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, Hortensia! Pero, ¿qué me llevaría a mí a hacer ese recado? ¿Por qué yo? ¿Eh? ¿Por qué no lo hizo el enlace ese que tienen? Ahora entiendo por qué la mujer de don Fernando no podía saber nada. La señal, la señal, la señal esa que me hace morirme de miedo. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué en Córdoba las cosas no se hacen así? No, en Córdoba uno ronda a la muchacha. Y si ella se deja y está de su parte, pues se deja rondar. Los hombres son todos unos frescos, ¿eh? A los primeros se te acercan como bravos. ¿Y luego qué? Salen corriendo sin más miramientos. No, no, eh. Ah, na-ni-ta-na-na. In-na-na, in-na-na. Ah, na-na-ni-ta-na-na. Uh, na-na-na, pag-a-dol-me. Uh, na-na-na, pag-a-dol-me.